Con el estallido social que hemos vivido en nuestro país durante el último mes, hemos podido evidenciar cuáles son los principales problemas y más urgentes que nos afectan como chilenos, y la calidad y el acceso a la salud parece ser uno de los más prioritarios. Interminables listas de espera, falta de especialistas en el sistema público, la alta deuda hospitalaria, la falta de insumos y los altos precios de los medicamentos, son solamente algunas de las falencias que hoy día podemos evidenciar en nuestro sistema, que ha llevado a miles de personas a movilizarse para poner dentro de las prioridades políticas este tema tan fundamental para un desarrollo humano verdaderamente integral. Hoy el gobierno ha dado señales en la dirección correcta, como es por ejemplo el proyecto que busca disminuir los precios de los medicamentos, pero aún falta que nuestra clase política haga propia esta demanda con la urgencia que merece, proponiendo cambios que sean verdaderamente estructurales a un sistema que hoy por hoy no está dando abasto. Fortalecer las prestaciones de FONASA. Aumentar los insumos en los hospitales públicos e incrementar los especialistas en regiones y en servicios rurales son solamente algunas áreas problemáticas de las que es clave hacernos cargo. Hoy la salud es un aspecto fundamental en el desarrollo humano, y si no somos capaces de garantizar una salud de calidad a todas las personas, será muy difícil que logramos construir una sociedad verdaderamente justa, humana y solidaria. Gracias. 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 Gracias.